Muchas gracias, presidente, con su permiso. Dictamen formulado a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a desincorporar del patrimonio del municipio tres inmuebles identificados como lote 1-A, fracción 2 y fracción 3, ubicados actualmente en calle Avenida Mexiquense, sin número, esquina Universidad Politécnica, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México, para que sean donados a favor del organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, en los cuales se encuentra construido y en funciones el plantel educativo, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, Honorable Asamblea. La presidencia de la 61ª Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y también la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a desincorporar del patrimonio del municipio tres inmuebles identificados como lote 1-A, fracción 2 y fracción 3, ubicadas actualmente en calle Avenida Mexiquense sin número, esquina Universidad Politécnica, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México, para que sean donados a favor del organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, en los cuales se encuentra construido y en funciones el plantel educativo, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Agotado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido a satisfacción de la Comisión Legislativa, nos permitimos con sujeción a los establecidos en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley y orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del reglamento, someter a aprobación de la legislatura en pleno el siguiente dictamen, antecedentes. En sesión de la 61ª legislatura, de fecha 25 de octubre de 2022, el titular del Ejecutivo Estatal, en uso de las facultades señaladas en los artículos 51, fracción 1ª y 77, fracción 5ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sometió a la deliberación la representación popular la iniciativa de decreto. En la mencionada sesión, fue remitida la iniciativa de decreto a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen. 3. El día 27 de octubre del año 2022, los secretarios de la directiva de la 61ª legislatura enviaron la iniciativa de decreto a la presidenta de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. 4. El secretario técnico de la Comisión Legislativa hizo llegar copia íntegra de la iniciativa de decreto a los integrantes de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. 5. En fecha 18 de enero del año en curso, la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal inició el análisis de la iniciativa de decreto y celebró reuniones de trabajo y posteriormente, el día 26 de enero de 2023, reunión de dictamen. 6. Es objeto de la iniciativa de decreto la autorización al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para desincorporar del patrimonio del municipio tres inmuebles identificados como Lote 1, Yoná, Fracción 2 y Fracción 3, ubicados actualmente en calle Avenida Mexiquense sin número, esquina Universidad Politécnica, Colonia, Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México, para que sean donados a favor del organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, en los cuales se encuentra construido y en funciones el plantel educativo. 6. Séptimo. Consecuentemente, con el contenido de la iniciativa de decreto, a través de la donación de los inmuebles en favor del organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, el Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para buscar regularizar la propiedad de los inmuebles, pues en ellos se encuentra construido y en funciones el plantel educativo de la misma y coayuvar con la autoridad estatal en el establecimiento de centros educativos de nivel superior para atender a los estudiantes de la comunidad y aumentar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior, que permita elevar la calidad de vida y el nivel educativo de la población estudiantil. 8. El organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, tiene como misión ofrecer servicios educativos de calidad con reconocimiento nacional e internacional, vinculados con el entorno para atender los retos sociales, culturales, económicos y políticos. Asimismo, tiene como visión ser una universidad de excelencia con una organización inteligente, innovadora y liderazgo nacional, que dé respuesta a los retos sociales, culturales, económicos y políticos en el entorno global. 9. En ese sentido, es procedente la desincorporación del patrimonio del municipio de Tultitlán, Estado de México, de tres inmuebles identificados como lote 1-A, con una superficie de 99.350, 83 metros cuadrados, fracción 2, con una superficie de 128.528.10 metros cuadrados y fracción 3, con una superficie de 56.957.85 metros cuadrados, ubicados actualmente en calle Avenida Mexiquense sin número, esquina Universidad Politécnica, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México. Décimo, asimismo, es adecuada la autorización al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a donar los tres inmuebles en favor del organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Universidad Politécnica del Valle de México, en los cuales se encuentra construido y en funciones el plantel educativo, y que la donación esté condicionada a que no se cambie el uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, se revertirá a favor del patrimonio del municipio de Tultitlán, Estado de México. Resolutivos. Primero, es de aprobarse conforme al proyecto de decreto correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a desincorporar del patrimonio del municipio tres inmuebles como lote 1-A, fracción 2 y fracción 3, ubicados actualmente en calle Avenida Mexiquense sin número, esquina Universidad Politécnica, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México, para que sean donados a favor del organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad Politécnica del Valle de México, en los cuales se encuentra construido y en funciones el plantel educativo, conforme el presente dictamen y el proyecto de decreto que se adjunta. Segundo, sustanciada su discusión y aprobación por la legislatura en pleno, expidas el proyecto de decreto que se acompaña para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital de Estado de México, a los 26 días del mes de enero de 2023. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado Aguirre. Leído. Leído.